Porque lo que vamos a hacer ahora Será increíble O sea, será increíble Mi turno, sí, sí Esto no sé si se ha visto en estándar No sé si se ha visto en estándar A ver, que no la liemos, que no hagamos algo mal Eh, primero tripulo ¿Cuál? Quiero irme a buscar esta carta No me he contado si ganamos o no No lo he puesto a contar, no lo he puesto a contar Pero será muy guapo Porque esto La caballería Sacude lunas Pam Ahora nos hará un Efecto si nos matara eso Pero lo que le vamos a hacer Nos teníamos que haber esperado Había un mundo donde lo hacíamos diferente No lo sé Ahora es de 4 Atacamos de 17 por el aire Bienvenidos a todos A Chiquens of the Coast Hoy traigo al canal Una baraja para estándar Una bastante innovadora Una Reanimator Sepultar Eh, para quien no lo sepa El Sepultar es una de las cartas Más importantes Para las barajas de Reanimator No es tan estándar Pero ha salido esta carta Misántropa es Féptica Que he probado ya En Timeless Y la probaré Creo que mañana La traigo al canal Una baraja de De Historic De... Con esta carta También me encanta esta carta La estoy intentando combinar En estrategias Para hacer un efecto Sepultar O sea, irnos a buscar La criatura que nosotros queramos Y reanimarla Entonces me he puesto Un montón De super criaturas Como podéis ver Para hacer las cosas Más fantasy Que se pueden ver Actualmente En estándar ¿No? Entonces ¿Cómo funciona la cosa? Bueno, esto Tiene la habilidad Esta de sobrevivir Eh, mientras esté tapeado En la segunda fase Principal Nos iremos a buscar La carta que queramos De la baraja Y la pondremos En el cementerio Eso es un efecto Super potente Y lo podemos hacer El turno 2 Porque el turno En que esto entra en juego Eh, si lo combinamos Con el protector De Citanul Que gira la criatura objetivo O el artefacto objetivo Y te da Mana ¿No? Entonces Eh, podremos Hacer cosas Super fantasy Y Simplemente hacer Un efecto Sepultar Y Incluso en esta baraja Si os fijáis Podemos tener un turno 3 A Traxa Creo A ver Déjamelo mirar Turno 2 Bajamos esto Nos vamos a buscar A Traxa El turno 3 Tenemos Tres manás Más esto Son cuatro Más esto Lo reanimamos Entonces Podemos hacer Un turno 3 A Traxa Creo que es lo máximo Que se puede hacer En estándar No sé la manera Si hay otra manera Más fantasy Pero esto Que estamos intentando hacer Es bastante increíble Y estamos probando Cartas que no se juegan No se juegan Actualmente Quería probar Varias cosas Una Bueno El protector en sí Siempre me ha gustado Es un elfo Su habilidad es muy potente Da maná No lo utiliza Ninguna baraja Creo Y ahora Con todas estas cartas De sobrevivir Pues Creo que Es una carta Que se tendría que Volver a incluir En un montón de barajas O al menos Testear O sea Entonces Como podéis ver Me he puesto una carta De El superviviente rebelde Este Que parece que no pinte Nada en la baraja Pero es que te puede dar La partida Él solo Pues es Muy potente El superviviente rebelde Este Eh No tapeamos el turno En que traen juego Y a partir de aquí Empezamos a manifestar Y de esa manera Se pueden ganar Partidas de De magic Igual que se pueden ganar Con el ojo Entonces quería testearlo Y me he puesto una copia Solo por eso Jugamos bastante poco Bastantes pocas tierras Veintitrés Lo justito Pero tenemos virtualmente Mucho más maná Porque si Empezáis a ver Todo esto Son cuatro manás más Que llegan a veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Treinta Vamos a buscar tierras O sea Tenemos un montón de maná En realidad O sea Hay mundos donde acabas Casteando los etalis O cartas Como a traxa O cartas como la caballería esta Que es súper interesante Súper freaky Si te la puedes ir a buscar Pues es súper interesante Removal Tenemos el triunfo amargo Porque va súper bien En las barajas reanimator De manera que Si te ha robado La supercriatura Te la pones en el cementerio Y te la reanimas Entonces Una carta que va súper bien La seguidora De Valgabov Es de las maneras También más rápidas De reanimar Tus cartas No es tan efectivo Como la restauración Pero tampoco Es tan arriesgado Porque esto O sea Me hace un efecto Reanimate O sea Pagas vidas Igual Al valor de maná Entonces Es una carta Algo arriesgada Pero a mí me gusta Jugar arriesgado ¿No? Pero Si podemos escoger Supongo que escogeremos Muchas partidas Jugar la seguidora Esta De todas maneras La seguidora es muy buena Por diferentes motivos Uno Te puede dar maná O sea Te puede dar maná Si tienes un protector De estos de Fitanul Te puede dar maná Puede reanimar El turno 3 También ¿Puede? A ver Déjame contar Sí que puede Sí que puede Porque mira Jugadas Que os podéis hacer Así mentalmente Turno 1 Protector Turno 2 Misántropa El turno 2 La tapeamos Bajamos A Valgabov Nos vamos a buscar Lo que nosotros queramos Lo que te haga más gracia O si Queréis probar otras cartas Os ponéis lo que vosotros queráis Y el turno 3 Esto no te obliga a tapearlo ¿No? Perfecto Entonces El rival Se verá obligado A matarte esta carta Si puede Si no A lo mejor te confede Si le reanimas A Traxa O uno de sus amigos Y Y bueno Te puede dar mana Es que es Es muy buena En esta baraja Especialmente Porque Además te puede Activar las motos Las motos me encantan La he probado En un montón de barajas En barajas De estas de Jeska y Ascendancy Van muy bien Te pueden combar Te pueden atacar De infinito a infinito Te pueden dar infinito mana En esta baraja En esta baraja en concreto Te tripula La misántropa El turno en que entra en juego Te puede dar mana Obviamente Puedes castear Las cartas Que nunca podrías castear Y sobre todo Hacemos el efecto De sepultar El turno en que entra La misántropa Sorprendiendo al rival Porque si no se sorprende al rival Es muy difícil ¿No? Entonces Vamos a intentar sorprender Ahí Más cosas Alma Simplemente estoy Me he recortado algunas cartas Porque es que Quería testear algunas cartas Me he acabado cortando otras Entonces ¿Por qué juego esta y no otra? Pues Ha estado un poco por los pelos Pero un Tarmagoy Te puede ganar la partida Él solo ¿No? Y además nos puede poner El bicho Para reanimar Que nos hemos robado Pues En el cementerio Es súper interesante Y aquí está Otra carta El Mangual De espinas sangrientas Esta era la última carta He estado a punto de cortarme Pero no quería No quería ¿Por qué? Porque esta baraja Puede ganar Beatdown También Tenemos muchas criaturas Y me quiero hacer En el futuro Una baraja Con cuatro copias De esta carta Tiene un efecto muy potente La criatura equipada Obtiene más dos más uno Equipar Pagas tres O descartas una carta Lo de descartar una carta Es muy malo Normalmente En esta baraja Nos lo activamos Nos ponemos lo que queramos De la mano En el cementerio Pero Si nuestra baraja Es hiper Agresiva El rival Se puede ver Sobrepasado Por las criaturillas Pequeñas Es que es Un efecto muy potente Quiero testearlo Y más cantidad Esta es la primera prueba Es muy fantasy En esta baraja Pero quiero testearlo Y a ver si nos va bien Alguna partida Y Porque es Un efecto Bastante potente Antiguamente Se jugaban En las barajas Suifidas El efecto este Que hoy en día No se jugaría Más dos más uno ¿No? Se lo ponían A cualquier criatura Y ese turno Le pegabas de cuatro Después te lo mataban Pero bueno Esto se queda Se queda ahí En el campo de batalla Y puede sorprender Bueno Seguro Alguien Hará Levantarse De la siguiente De fior buena Supongo Se verá La fienda Podría ser Una cuarta moto Pero estoy testando Cartas diferentes Esto es bastante bueno Si te encuentras las tierras ¿No? Entonces también La testeamos Y hace el mismo efecto A la práctica Con la misántropa Entonces lo testeamos Cartas super fantasies Renacimientos Porque llega un punto Que te hayas puesto Tantas cartas En el cementerio Con efectos diferentes Que devolverte esta carta Le regalas una carta Pero tú te regalas Cinco Y la partida Entonces juego una copia Solo como un gana más Para que se vea Una cosa increíble En la pantalla Pero bueno Puede molar Cosas interesantes De nuestra reanimator Una es El triturador De la hueste de cobre Tiene antimaleficio Tiene arrollar Es super budget Porque es infrecuente Todo el mundo Puede tener esta carta No como aquel que dice Entonces creo Es una carta Que es muy interesante Que nos la podamos Ir a buscar Si el otro Nos olemos Por lo que sea Que nos puede tradear Cualquier criatura O que nos ha puesto Yo que sé Existen cartas ¿No? El orbe del torpor Que te puede anular Todos los triggers Cuando entran Es un poco fantasy Que te jueguen eso Pero bueno Se podría dar el caso Entonces nos podemos Ir a buscar esto Y esto seguro Que no lo van a matar Si no es con una ira Entonces Es una carta Super interesante Que pues está aquí Más cartas Engulle carnes Para reanimártelo Como 7-5 O si no Para bajarlo Al principio de la partida Si te lo ha robado Pues como un 3-3 Super bien Esta carta Es de las más fantasies Porque buscaba cartas Con retrospectiva Con la misántropa Porque te puedes ir a buscar Lo que tú quieras Lo que tú quieras Seguro que hay más cosas Más potentes Pero de momento La hacemos así Y después ya iremos Probando la carta ¿No? Entonces esto ¿Qué hace? Esto Te creas una ficha Que es una copia De la criatura objetivo Que controlas Entonces una vez Te has reanimado Yo que sé A cualquier fantasía De estas Pues te pones otra copia Y muchas veces Una vez te has hecho El primer sepultar Esto ya lo he dejado En la mesa Porque ya Les es igual ¿No? Si te vas a buscar Una traxa O un etali Pues al rival Les es bastante igual Muchas veces Entonces ya no te la matan Y se queda ahí Y dice Hostia ya Esto ya no sirve No, sí que sirve Sí que sirve Que está la autorreflexión ¿Quién se va a esperar Que te jueguen esta carta En una baraja Golgari ¿No? Pues sí Porque tenemos 4, 5, 6, 7 7 fuentes de mana full Entonces es muy fantasy Pero lo vamos a probar Más cosas de la baraja Sí Podemos decir Que podemos pagar El estímulo blanco Con todas estas cartas Eso hay que tenerlo en cuenta Para ganar vidas Esto te puede dar Partidas contra monorred Otra cosa Esta baraja Es súper difícil Que compita Con una buena salida De monorred Y una media Es muy difícil También Puedes ganarle Si te ignoran Será difícil Pero bueno Todo es muy difícil Porque hay como 3 o 4 barajas Que son las más jugadas Y todo el mundo se copia Y después No hay nada nuevo Entonces Estamos intentando Hacer cosas nuevas De momento Ya he ganado Algunas partidillas Con esta baraja Entonces A ver si nos va bien Y a ver si sacamos El máximo partido De nuestras cartas Algo más Simplemente me dejo algo Las cabañas Sin sosiego Sí Bueno Son cartas simplemente potentes Estoy testeando esta carta Que son de las nuevas Estas Que si el rival Está a 13 O menos vidas Pues Ahí Te entra enderefado ¿No? Morgue Podrían ser más copias Porque somos reanimator Hay un mundo Donde somos 4 Pero es que no quiero jugar Taplans ¿No? Entonces Lo estoy jugando De esta manera Se puede Se podrían quitar Las cabañas Y ponerte Las 4 morgues Estas subterráneas Podría ser Y seguramente Estaría mejor Puede que sí Si lo queréis testear De la otra manera Pues Cada uno es libre De jugarlo como quiera He puesto un sideboard Con cartas Son ideas Más que un sideboard Aparte las coacciones Que es evidente Que debería tener Cualquier baraja Negra A los de strifar Que si quisiéramos Ganar más partidas El mejor de uno Nos lo podríamos poner De base Pero quiero testear Más cartas Entonces A ver a como va También la liliana Del velo Cualquier baraja Competitiva A lo mejor se ponen A las 4 lilianas De base ¿No? Porque es un efecto Muy potente Y no esta carta ¿No? El manual Pero quiero testear Cartas nuevas Entonces esto Es como ideas Que tengo Si se quiere hacer Más lento Todo El snorn También es una carta Muy interesante Para jugar de banquillo El rito Estas cartas De retrospectiva Simplemente son Para acordarme De que Te las puedes ir A buscar gratis Con la misantropa Entonces A lo mejor en el futuro Traigo una baraja Blanca negra Pero de momento Ni que exista esta carta Esta carta No comba especialmente Bien con la misantropa Porque el turno 6 No quiero reanimar nada Bueno Hay las partidas Que se alargan Te vas a buscar Esto gratis Y si ¿No? Pero en principio Lo quiero hacer antes Y creo que será mejor Con verde Con el protector Que no con blanco Pero bueno Lo veremos en el futuro Y ya veremos Como va Y después todas estas cartas Con ensillar Pensad que todas las cartas Que tienen ensillar Comban con la misantropa Y también Con la superviviente Entonces Todo esto Me lo he puesto Más bien Bueno Para sorprender al rival Para hacerle un poco Rollo beatdown Pero también pensad Que se podría modificar Toda la baraja De manera que fuera más Que pudiera ganar Más fácilmente Con las criaturas Y sorprender O simplemente Irte a buscar Value Con la misantropa O sea Esto es más bien Ideas Que en el futuro Ya iremos probando La negociación También Cartas de retrospectiva Y eran ideas O sea Hay al 3 o 4 cartas Aquí Que son ideas Que vosotros Si la queréis jugar Os podéis poner Otras cartas Y bueno Sin más Testeamos esta locura Y a ver cómo Va hoy Me la voy a quedar Porque tenemos una tierra Con escrutar Teóricamente Si no nos matan Esto Podemos hacer Un sepultar El turno O sea 3 Y un reanimar El turno 4 Si no te lo matan En un mundo perfecto Se verá Se verá También podemos robarnos Y encontrarnos Cartas Potentes A ver A ver Cómo va esta partida Así Si os gusta este contenido Si le dais al like Me haréis un favor Muchas gracias Y si no os habéis Suscrito todavía al canal Si consideráis suscribiros Sería un placer Teneros con nosotros Gracias 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 A ver Escrutamos Eso Mira Hemos hiteado Súper bien Hemos hiteado Súper bien El rival aparece Encontramos esto Voy a jugar de esta manera Ese es bastante buen robo Lo bueno es que no está el Fox Es en el formato En principio A ver Con qué nos sorprende No Tío No ¿Por qué? ¿Por qué? Magic Arena ¿Por qué? Y castigados por tener este tripulardos Nos quita la misa Antropa Y nos parte El Morphiel Algo Me cachis Qué lástima El emparejamiento es bueno Todavía hay partida Pero es su mejor salida Su mejor salida posible Eso es buen robo Porque tenemos un par Más que nada A ver si nos quitamos una tierra Como bosses Aquí A ver A ver Como bosses O no Eso es bueno Sí Esta carta La puedes poner en el campo de batalla Ah vale No No puedo escoger Ponerla en otro lado Eso lo vamos a robar Pasa lo que pasa Bueno Es bueno saberlo Es buena carta O sea A ver A ver si tiene Turbo Removal Oh Eso nos ayuda ¿Qué nos queremos poner en el cementerio? Creo que a este No O esto Esto seguro que no lo queremos en la mano Entonces De momento lo voy a hacer así A lo mejor me he equivocado ahí No lo sé Magic El emparejamiento es el perfecto Si no fuera por lo de la misántropa A ver A como lo hacemos esto Empezamos atacando ¿No? Misántropa Pero ya es tarde Aquí que viene Shieldred Lo bueno es que su Removal No es muy efectivo Ahora mismo Lo malo es si nos deja sin cartas en la mano ¿No? Porque tiene toda la información Sí Este turno Necesitamos la tierra Y no la tenemos Ah Puedes coger Pues nos ha partido Qué lástima Castigados por no ponernos esto en el cementerio Posiblemente ¿Cómo lo vamos a hacer? Atacar con todo Supongo Ah no Con todo no Con todo no Porque necesitamos el maná Voy a hacer así A ver si empezamos a agitearnos tierras Realizar acción Vale Por fin Por fin Por fin ¿Qué nos vamos a buscar? ¿Qué nos vamos a buscar? Atrax a lo mejor Esto puede ser muy bueno ¿A cuánto está? De vida Trefe Esto a lo mejor es partida Si lo reanimo ¿Qué ganan? La habilidad de volar Sí Esto es lo más divertido Creo Me voy a poner eso Sí A ver ¿Qué pasa? ¿Vamos a ganar? No sé No sé A lo mejor sí Nos ha de matar las dos criaturas Es que es super fantas Y lo que está pasando Sí Eso nos da igual Creo Creo que nos da igual Ahora mismo Vamos a hacer algo muy increíble Este turno Vamos a hacer algo muy guapo Algo que nos ha visto en estándar Si hay alguien que no se ha crafteado Que no se ha suscrito al canal Es el momento Es el momento de suscribirse Sí Es el momento Porque lo que vamos a hacer ahora Será increíble O sea Será increíble Mi turno Sí Esto no sé si se ha visto en estándar No sé si se ha visto en estándar A ver Que no la liemos Que no hagamos algo mal Primero tripulo ¿Cuál? Esto es tripular uno Sí Tripulo este Algo así Tripulo así Tripulo así Eh Sacrifico esto ¿Es el momento de hacer esto? O O O tripulo primero Tripulo 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 esto A ver Que no la liemos Tripulo esto Esto es increíble Esto que estamos haciendo Es la cosa más fantasía Que se ha visto en la historia Está flipando el rival Ni que tenga el cut down Es que me es igual Yo lo voy a hacer Por el bien del magic A ver Activamos esto Quiero irme a buscar esta carta No me he contado si ganamos o no No lo he puesto a contar No lo he puesto a contar Pero será muy guapo Porque esto La caballería Sacude lunas Pam Ahora nos hará un Efecto Si nos matara eso Pero lo que le vamos a hacer Nos teníamos que haber esperado Había un mundo Donde lo hacíamos diferente No lo sé Ajá Ahora es de 4 Atacamos de 17 Por el aire Ah no De 7 A lo mejor tenía que haberlo He hecho diferente No lo sé No lo sé Pero ha molado un montón Oh yes Realizamos acción O queremos la otra La carta esa Es buena Todo es bueno Es que hagamos lo que hagamos Yo realizo la acción Más vale realizar acciones Que no No realizar acciones Me iré a buscar Atraxa mismo Y finalizamos el turno Aquí necesitas Removal Para nuestra carta Ah eso nos ha dolido Eso nos ha dolido Necesitas removal Todavía Me cachis Vamos a perder esta partida Después de haberla liado A ese nivel Una partida que hubiera querido ganar Me hubiera ido a buscar esto Todo el día Pero Era tan fanta Así que quería hacer esa jugada No sé si se ha quedado muerto En el terreno del juego O estamos muertos nosotros Lo descubriremos A ver Estamos a 5 Esto nos va a hacer 2 Vamos a morir Esta partida vamos a perderla Que lástima Tío No hay algún truco Que podamos hacer No creo Vamos a perder esta partida De Magic Qué lástima Qué lástima Qué lástima Pero lo que hemos hecho Ha sido increíble Madre mía Tío Ay Es muy difícil El Magic Algo Podemos hacer algo Intentar bloquear eso No Copiarnos algo Esto crea una ficha De una copia De una criatura Objetivo Que controlas No Nos lo ha freído Todo el rival Son 2 3 4 Hay un truco Sí Hay un truco Oculto Pero es que no sé Si tengo tiempo A hacerlo todo Me cachis Creo que es esto Tripular Creo que es esto Es una cosa muy fante Sí Lo que estamos intentando hacer Aquí Pero lo vamos a intentar Me voy a guardar Vamos a exilar esto Me voy a guardar la prioridad Vamos a realizar la acción Nos vamos a poner otra carta Super fantasy De estas Esta mismo Y aquí Las viditas que se ganan Son enormes Para él Aquí ganamos las dos vidas En respuesta Robamos Demasiado tarde O le dejamos a uno Tío En serio Sí Bueno Si no tiene nada Le dejamos a uno Qué lástima Esta partida Ha ido de un tris Qué lástima Teníamos que haber asegurado La jugada Pero es que Ha molado un montón Igualmente Vamos a hacer El último ataque De los ends Y vamos a hacer Y vamos a hacer Un sepultar Por última vez En la partida O sea Si podemos anotar algo De todo esto Es que necesitamos Más removal Pero es que Será difícil Porque necesitamos Todas las cartas Necesitamos la carta Que tapea La carta Que se va a buscar Le dejamos a uno Y nada Le digo buena partida Y hacemos el último Sepultar Del día Un etali Y bueno A ver si tenemos más suerte La siguiente partida Lo tiene todo El problema será Robarse las tierras Supongo Que el rival empieza A ver Espero que no me exilie Esta carta Si me juega El encantamiento Este que exilia Dará mucha rabia Pero qué vamos a hacer Molaría Encontrarse La tierra Porque podemos Sepultar El siguiente turno Si hacemos la tierra Y pam Encantamiento No Vale Tenemos opción No lo sé Es muy rápido El rival Es muy rápido El rival Es muy rápido Nosotros Robamos Fatal Y ahora sí Que nos va a matar La criatura Lamentablemente Se va a acabar la partida Era muy arriesgada Pero es que Como salimos Rollo affinity Me molaba La salida Entonces Quería testear Parece que estamos aquí Ya nos quita la tierra No Todavía Todavía le podemos Fundir Eso Ahora necesita El encantamiento Para protegérselo Si no lo tiene Ahora se lo voy a matar Pase lo que pase No voy a perder Esta oportunidad Ni que iría bien Jugar la misántropa Este turno Pero creo que esto Es lo mejor Que se puede hacer Vamos a descartarnos Una carta Le vamos a matar esto Y nos ponemos la carta En el cementerio Si robamos tierra Me voy a reanimar La carta El 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 destripador Bisferal Eso es bastante Friki Pero nos puede ganar Con eso Podría El El va a lo suyo Sí, ya lo veo Creo que se lo tenemos Que matar aquí No podemos Dejarle eso No podemos Dejarle eso Si se lo protege Nos va a ganar Con esa carta Creo que la jugada Es la misma Y me voy a descartar De la carta También Una de estas Supongo Una partida Un poco extraña Sin más ¿No? Sí Ese es un poco Más lento Eso es muy buena Estamos robando Cartas muy buenas Nos falta Solo el maná Para liarla No me guarda La prioridad No entiendo Este juego Me cachis Guárdame Voy a atacar Con estas dos No Sin ataque Pero me va a pasar ¿Por qué no me deja Tapear la carta? Es que no detecta Que pueda jugar nada Y no me deja Hacer una jugada Que podría jugar En el mundo real Tapeo esto Y me hago un efecto Sepultar este turno Sistema de juego ¿Qué pasa? Girar automáticamente Está bien Ordenar habilidades Disparadas Elegir Asignar Daño De combate Mostrar fases No No Le voy a poner No a todo A ver si me Me deja Pero es que Sin ataques Ahora me deja Vale Blanco Eso Va Siguiente Siguiente Oh yes Realizar acción Creo que nos tenemos Que ir a buscar Atraxa Lo tenemos en la mano Espera La carta De antes Nos da la partida Ahora Creo que sí Es lo más divertido No sé si podemos Ganar la partida Con esta carta Es lo más divertido Creo yo Pero no Porque me tapeo Dos criaturas No quiero Caer en el mismo error Que he caído antes Etali No sé No sé No sé si ha sido Lo correcto Eso Bueno Nos tenemos que encontrar Tierra Aquí empieza A quitarnos Los El maná Claro El maná El maná Nos ha quitado Justo ahora Y de atacar Aquí No sé Si atacar Es correcto Voy a atacar Por si tiene miedo A las cartas Que me pueda robar Creo que ese trade Ha sido bueno Para nosotros Vamos 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 Encuéntrate La tierra Tenemos pocas Tierras Por eso Pero es que Los vehículos También nos dan Maná Ha jugado muy bien De quitarnos el maná Y ha leído bien La partida ¿Qué es esto? Buscan tu piloto Una carta Ah Vale, vale Hemos tenido la suerte Creo que hemos Semiganado ¿No? Si Ahora Etali Supongo que es Vamos a buscar Etali ¿Debía atacar primero? No lo sé Depende de lo que robemos Supongo Oh yes Esto Eso No tengo Espera Esto Entrar en la tierra Básica Controlas Entra y exilia La criatura O Planeswalker No puede exiliar Encantamientos Qué lástima Rechazar eso Bueno Bueno Pues ahí Le pegamos De cuatro Con nuestro Y aquí Deberíamos ganar Necesita doble Removal Necesita doble Removal A ver si La Entom Reanimator Puede ganar La segunda partida Que hemos jugado Hoy Eso sí Nos quita una Necesita un maná Más lo mismo Ah no Que todavía tiene Quiero pagar las vidas Eso es muy fantasy Pagar las vidas Ah espera No hace falta Sí Yo Mientras pueda Devolverme bichos Los voy a devolver Hay mundos Donde nos gana Podría ser Lamentablemente Podría ser Pero también hay mundos Que nos confede Depende de su mano Necesita el encantamiento Este que nos quita La criatura Y el de First Strike Creo yo Que eso le podría Ayudar Sí porque su carta Tiene Lifeling Eso nos quita Eso Vale Y ahora necesita Más cartas De este tipo Eso tiene Lifeling 5-5 Mecachis No hay Sí sí Nos puede atacar Mecachis Nos van a ganar Tío Pues sí Nos van a ganar Con esta basura Baraja Tío No hay manera De hacer nada Esto puede hacer Taz de tal rival Regresa la Carta de criatura Objetivo Lo teníamos todo Esto que se Que hará Esto Tiene las habilidades De vínculo vital Indestructible Mientras controles Al menos otros 3 Encantamientos Que obviamente Te has construido La baraja Para ello No sé Como Qué salidas Tenemos Yo creo Que lo único Que veo Es hacer un Champi-Block Ahora súper triste Con esa carta Etali Nos lo ha quitado Eso Demasiado tarde Ahora lo llegamos a saber Y nos vamos a buscar Esta carta Pero es que Sin la información Nada 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 Es muy difícil Muy difícil Otro Champi-Block Otro turno Es muy triste No sé ni si hacerlo Va en serio Me dan ganas De confeder Lo tiene todo Absolutamente Qué rabia La mano es bastante Normal Nos la quedamos No sé si empezar Rápido Es una mano Que no necesita Empezar rápido Creo Simplemente Bajamos la Tap Land En el primer turno Y ahora sí Le sorprendemos Aquí Doble criatura Tienen que estrifar Podríamos jugar Esta carta Pero creo que La manera de ir Contra Una Mono Black Es lo que haremos Nosotros ahora Creo Y el Elfito Nos puede ir bien Contra Lilianas Efectos de Dicto Tener Un Elfito Random Nos puede ir bien A ver si Le sorprendemos Le hacemos un Beatdown Aquí Liliana nos parte Ahora mismo O no No lo sé Porque Liliana Le podrá poner El segundo contador O sea Eso No lo sé Esto A ver A ver A ver Cómo va Esta partida Molaría Tenerme Otro Target Mejor Que no Este Para reanimarme A ver Cómo lo juega El rival Me quiere Hacer Un combo De estos Eso Le he de petar Simplemente O me espera Un turno No Porque me drena vidas No quiero No sé cuántas Voy a perder Aquí Me voy a fijar Sí, sí También si Las pierdo De esa manera También me quita Pero él Él también Pierde A él le puede hacer Un poco Beatdown Pero es que Se lo puede hacer De la otra manera También Entonces Lo voy a hacer De la otra manera O eso Espera Espera Si le pongo Esto 3 4 5 Puede estar Casi muerto No lo sé Vamos chicos Reanimator Vamos a exiliar Su criatura Ya que no se la podemos Reanimar Oh yes A 5 Aquí puede estar Muerto Depende de lo que tenga Necesita un demonio Hombre Si gira su demonio Oh Nos ha pillado Eso nos ha dolido Un montón Tío Eso nos ha dolido Un montón Sí, sí Obviamente Que es eso Que es Que eso Gana las vidas Mi cachis No le podemos sorprender De ninguna manera No podemos sorprender A este chico Esto gana Death Touch Se convierte En una criatura negra Hasta el final de turno Siempre gana El ataque Crea una ficha Y exilia No, no tiene Death Touch Pues voy a hacerla Así Si nos está escapando Puede ser Hemos estado cerca También A ver si ganamos Con esta carta Será muy gracioso O sea No la puede hacer Target En principio Creo Sí Aquí será interesante Este turno Necesita otra carta De estas Creo Si lo hace Target Pierde 5 vidas Esto no gana vidas No es Sheolred Eso le hace ganar En el momento No Está muerto Un Bor Lo malo es que Si aquí no hacemos Un ataque Súper malo Vamos a morir Si no hacemos El ataque Súper malo Y ese ataque Súper malo Implica Matarle Dos cartas Muy malas No tenemos Un buen ataque Le matamos Estas dos Y nos va a matar Algo Vamos a por ello Espero Espero que nos mate La tierra Pero no nos mata La tierra En su vida Nos mata La tierra Eso es muy bueno Para él Y esto Le va a estabilizar Esto es un demonio ¿No? ¿Me va a matar La tierra? Sí Tiene miedo Que lo reanimemos Ojalá Haga eso Eso es muy malo No sé Me pierda algo Es muy malo Eso es muy malo Creo Pero bueno Dejemos al chico este Claro Porque le hemos ocultado La información de la tierra Por eso me la ha ocultado Pues le bajo esto Ahora tenemos la tierra otra vez Solo que ahora se escapa otra vez Me cachis Nos podrá ganar Porque si muere el demonio Si se va al último contador Pierde la partida O sea Ha de vigilar El chico este también No sé tío Lo que está pasando ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Quiero atacarme Pero no puede ¡Oh yes! Le vamos a pillar Sí ¡Oh yes! Vamos Chico No sabe qué hacer Yo tampoco sabría qué hacer Va en serio No sé Él no sabe Nosotros no sabemos Pero gana dos vidas Roba dos cartas Ay madre mía Aquí Nos va a ganar Con un montón de cartas Un montón de cartas Que le dan la partida Hemos ganado un poco de vida Al menos Y continuamos Con la odisea A ver Ya está Se ha encontrado la Liliana Se acabó la partida De mágico No Nos ha de matar Tiene un contador Espera Espera Si no se fija bien En lo que hace Le podemos ganar Nosotros Es interesante ¿Se lo quiere matar El mismo? A lo mejor sí Está pensando ¿Qué hacer? O no es tan interesante No sé No sé ¿Qué está pensando? Si se lo mata Le matamos con la tierra Qué partida Locos By the way Sí Creo que su plan Es matárselo El mismo Eso nos va a dar La partida No lo sé Quiero ocultar La información Es que nos puede salir Mal Todo ¿Cómo lo hago? ¿Esto cómo funciona? Al comienzo Al comienzo De tu mantimiento Remueve un contador De esto Luego Si no tienes Contadores de aceite Sobre él Pierdes el juego Interesante Garta Interesante Garta Yo solo tengo eso Creo que lo correcto Es reanimármelo Descubriremos Si hemos muerto 7 No tengo por qué hacerlo Ahora O sí No lo voy a hacer Diferente Porque las dos vidas A lo mejor son relevantes No lo sé Qué locura O no Sí que tenía que haberlo hecho No Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Porque tiene a Lily Porque tiene a Lily Se va a matar Esa carta Sí Me he equivocado Tiene a Lily La he liado Es muy difícil A ver Estamos a 4 Solo Él tiene infinitas cartas Necesita bajar un demonio Eso es lo mejor Que puede hacer Madre mía Madre mía Dío Ese es demonio Eso es asesino No es ni demonio Sí Sí Aquí castigados Por nuestra jugada Y aquí hemos ganado Oh yes Hemos ganado Hemos ganado Esto entra etapeado Además ¿No? Siempre que esto Haga daño De combate Bueno Hemos ganado On board Y oh yes Molto BN Bueno Pues aquí estamos En la conclusión La baraja esta Hoy no ha funcionado No he puesto Todas las partidas Hemos bajado Bastante En ranked Es muy difícil También es Ha sido el día Porque es que La había testeado Antes Me había ido Bastante bien Entonces hoy Entre que no nos dejaban Empezar Es que el rival Bueno Las barajas Son muy potentes Es muy difícil Intentar hacer Una cosa nueva Si jugar un montón De removal Es muy difícil Porque Uno Las barajas Estas monorret Si no tienes Un montón De removal Te van a ganar Muy rápidamente Después Si te pones Un montón De removal Es totalmente Inútil Contra control Entonces Es súper complicado Súper complicado Entonces Me ha gustado Probarlo Han habido Momentos Bastante guapos A lo mejor Lo pongo al principio Del vídeo Que se ha visto El sepultar Que hemos hecho A la caballería Yo pensaba Que la caballería Tenía prisa No tiene prisa Me acordaba De la carta Esa verde Que hace Una cosa parecida Pero no es lo mismo Es bastante más floja Entonces Ahora mismo A lo mejor Me cambiaba Algún target De estos Para irme a buscar Dejaba Dejaba la autorreflexión Porque es bastante Fantasy Hemos hecho cosas Muy fantasy Para testear Pero también he visto Que hay mucho Death Touch Necesitamos una carta Voladora Con Xproof Que no sé si existe Magic Bueno Magic Aquí en En Standard ¿No? Entonces Hay muchas cartas Randoms Que tienen Death Touch Y eso es un problema Para la baraja Y bueno Nada Seguramente Traiga más reanimators En el futuro Probaremos nuevas cosas Y a ver si encontramos El punto Ha molado hacer esto Pero es Es muy difícil No jugar las cuatro barajas Más famosas Y ya está Pero bueno Se intenta Bueno Nada Hasta aquí hoy Que os vaya todo bien Y hasta otro día